Tengo la grasa, yo tengo la grasa, más sortija que yo en la, cuesta más que tu casa, tengo la grasa, yo tengo la grasa, mi querido en la calle donde... Y ojalá que mi gente JJ Kicks otra vez con otro video y hoy les voy a estar enseñando mi colección de Air Jordan 1. Antes que empiece a enseñarles esta colección necesito que hagan dos cosas, si no están suscritos denle el botón de subscribe y también necesito que les den el botón de like. Y sin mucha demora vamos a entrar a esta colección. No les voy a enseñar, esto no es en una orden en particular, simplemente les voy a enseñar todos los Air Jordan 1. Espero que este video sea de su agrado y después quiero que comenten en la parte de abajo cuál fue su favorito y cuál Jordan ustedes piensan que es el mejor en mi colección. Ok, vamos a empezar por el Air Jordan 1 en el color de Chicago. Yo estoy bien contento de tener este sneaker en mi colección. Cuando este sneaker salió yo no lo gané en una rifa. Bueno, sí lo gané en una rifa, pero en la rifa inicial no gané nada. Una de las tiendas donde yo llené las rifas recibió sus pares tardes. Ellos me llamaron y solamente tenían un par 9,5 y yo lo cogí. Después de eso yo empecé a buscar a ver si alguien me los cambiaba y conseguí a alguien por Twitter que me cambió el size 9,5 que yo tenía por este par en 8,5. Este sneaker está clásico. Los materiales que usaron súper súper buenos en este par de Air Jordan 1. Yo tenía la versión del 2013, pero tenía el Jumpman en la parte de atrás y el Jumpman en la lengua. Yo vendí ese par también para poder comprar este. El primero es el Air Jordan 1 Retro High Chicago. El próximo, otro par que es un clásico y tiene que estar en todas las colecciones. Y ya ustedes saben, mi gente, el Air Jordan 1 Red. Este es el VN. Salió y tuve que pagar reventa por él porque otra vez no gané ninguna rifa. Pero lo tengo, los materiales de este tenis están súper, pero súper buenos, bien suavecito, bien adjugado el leather en la parte del tobillo. Al igual que en el Swoosh, lo tenía que tener en mi colección. Todavía está Death Stock y todavía no le he hecho una reseña a este tenis. Pero a lo mejor cuando este video salga ya la reseña está hecha. Podemos ver que en la parte de adentro tiene la numeración, como salieron los VN1s. No tiene la X en la parte de atrás. Muy buenos materiales. Tenía que tenerlo en mi colección. El Air Jordan 1, VN. Bien duro, bien pero bien duro. El próximo Air Jordan 1 que les voy a enseñar, este tenis, yo lo compré en Sneaker Con Nueva York. Si ustedes vieron ese video, saben que es ni que es. Es el Air Jordan 1 Shattered Backboard. Este tenis yo lo estaba buscando, pero por mucho, mucho tiempo. Pero la reventa estaba como a 500 a 600 dólares. Y yo no voy a pagar esa cantidad por un Air Jordan 1. Y en el Sneaker Con lo conseguí mucho, pero mucho más barato. Bien pero bien cerca a retail. Cada vez que sale un Air Jordan, cualquier sea, ellos comparan los materiales con el Shattered Backboard. Simplemente porque Jordan se fue bien lejos con este tenis. Yo no sé por qué escogieron este tenis. Para ponerle los materiales tan buenos. El cuero es bien, pero bien suavecito. Algunas veces uno recibe un Air Jordan 1 y tienen buenos materiales en esta parte. Y en esta parte no tienen buenos materiales. Al igual que en esta parte tienen buenos materiales. O aquí tienen los buenos materiales. Y aquí tienen un material que está medio medio. Pero este Sneaker alrededor completamente está bueno. Bueno, en la parte de adentro no lo van a poner bien. Pero cuando Jordan Donkyo, que rompió el Backboard, tiene el canasto. Y tiene este canto de vidrio. La reseña también de esto viene. Si sale este video, a lo mejor ya ha salido esa reseña. Porque estoy trabajando en ella ahora mismo. Pero aquí tenemos los Shattered Backboards. También salieron los Reverse Shattered Backboards. No los tengo porque no me gustaron mucho. Que es cremita con chinita completa. No tiene negro. Ese tiene y no me gustó tanto. El próximo Jordan es un clásico. Este Sneaker salió este año. Le hicieron un retro con mejores materiales. Pero yo tengo la versión del 2013. Y la versión del 2013 es igualita. Lo único que los materiales no son muy buenos. Pero eso no importa. ¿Ok? A mí no me importa. Yo no los compré porque tenía este par del 2013. Y son los Air Jordan 1 Black Toes. También otro clásico. Que debe estar en todas las colecciones. Tengo algo que enseñarles. Tengo otra versión del Air Jordan 1 Black Toe. Y es el Air Jordan 1 Black Toe Mid. De el Old Love New Love Pack. Este tenis yo llevo muchos, pero muchos años con ellos. Son uno de los sneakers más viejos que tengo en mi colección. Este salió en un pack con el mismo sneaker. Pero en el color amarillo y negro. Este tenis yo le he dado bien duro a mi hermano Héctor. Ustedes lo vieron en un blog cuando yo fui a los Aule. Él me regaló el par rojo, blanco y negro. Y él se quedó con el amarillo y negro. Este es la misma versión. Lo único que este es el High Retro OG. En la lengua tiene el Jumpman. Este tiene el Nike Air. La lengua es blanca en este. Hay un poquito de diferencia, pero viene siendo casi mismo el mismo tenis. Otro Jordan 1 que les voy a enseñar es el Air Jordan 1 completamente en negro. Este es el Mid. No tiene el Nike en la lengua. Este sneaker salió como en 100 dólares o en 90 dólares. Tiene el Jumpman en la parte de atrás. Un sneaker que tú puedes usar, darle duro y siempre se va a ver bien. Aquí tenemos el Air Jordan 1 Mid en el color negro. Y este tenis lo pueden conseguir en cualquier tienda. Yo hice la reseña de este tenis. No es uno de mis favoritos, pero, you know, que puede ser. Es el Air Jordan 1 Celtic. Los materiales también no son muy buenos. El Air Jordan 1 Celtic, nombrado después de los Boston Celtics. Tiene el diseño del parquet floor. Del piso de donde juegan los Celtics. Es bien especial. Le incorporaron eso a este tenis. Así que aquí tenemos el Air Jordan 1 Celtic. Y ya casi estoy terminando con esta colección de Air Jordan 1. Espero que les esté gustando esta colección. Vamos a entrar a otro tenis que no es un Retro High OG. Pero me encantó el color. Y es el Air Jordan 1 Retro Mellow. Este tenis, mucha gente se durmió. Salió como en $130 dólares. Pueden encontrar la reseña de este tenis en mi canal. Le voy a tratar de buscar ese video para ponerlo por aquí. Pero este tenis, la tienda lo recibió tarde. Y lo posteó en su Instagram. Y yo rápido, pero rápido fui. Y lo compré. Tenía mi size. Lo único que no me gusta de este tenis es el material que usaron en el toe box aquí. Cuando se arruga se pone bien, pero bien feo. Eso es un material que no me gusta. Es un cuero, pero no muy buena la calidad. El tenis tiene New Buck. No es gamusa. Es parecido a la gamusa. Es lo que le llaman New Buck. En la parte negra del toe box y alrededor, todo es New Buck. En la parte de arriba de aquí del tobillo, tiene un material diferente. Es como un nylon que tiene en la parte de arriba. Al igual que el mismo material está en la lengua. En la parte de atrás podemos ver que tiene el Jumpman. Y en la lengua tiene el logo de Carmelo Anthony. Uno de los jugadores de Jordan Brand. Salieron un par de versiones diferentes. Para mí que como dos jugadores más salieron con un sneaker con Jordan. Pero esos, los colores que usaron no me gustaron mucho. Este fue el mejor de esos tres. Y aquí tenemos el Air Jordan 1 Mellow. Y aquí tenemos el Air Jordan 1 de el Yang Yang Pack. Un tenis bien simple. Buenos materiales. Los materiales de este tenis son decentes. Y yo pagué 94 dólares. Un cupón de 20% que tenía. So mi gente, sean pacientes y busquen especiales y cupones. Este tenis salió con otro tenis que es lo que le dicen en el Yang Yang Pack. La versión blanca. Ese tenis blanco yo lo vi en 75 dólares una vez. En muchas tiendas. So sean pacientes y busquen especiales. Hoy en día los Jordan están bajando de precio. So es muy buen tiempo para comprar Air Jordans. So este tenis como dije es bien simple. Es negro con blanco. Los materiales son decentes. So yo tenía que tenerlo en la colección. Todavía no le he hecho una reseña a este tenis. No sé si le haga una. Pero si a ustedes les gusta este tenis y quieren ver la reseña. Comenten en la parte de abajo. Ok. So aquí tenemos el Air Jordan 1 de el Yang Yang Pack. El próximo sneaker que les voy a enseñar es el Air Jordan 1 Metallic. Este tenis también es un clásico. Le hicieron un retro. Y van a venir más parecido a este tenis en diferentes colores. Viene uno verde, uno violeta, uno blanco con rojo. So todo lo que ven en este que es azul lo van a ver en diferentes colores. Pero también los materiales de este tenis son decentes. Lo pueden conseguir como en 90 dólares hoy en día. Bien pero bien barato. La gente se durmió en este tenis. Muy bueno para el verano, para la primavera también. Color blanco completo. Aquí tenemos el Air Jordan 1 en el color Metallic. Próximo Air Jordan 1 que les voy a enseñar es el Air Jordan 1 Cyber Monday. Bien parecido a el uno del Yang Yang Pack. Este tenis también todavía no le he hecho una reseña. No hay mucho que decir sobre este tenis. Los materiales son regulares. No están muy malos. La suela es blanca completa. La parte de arriba es un leather negro. So es bien simple este tenis. Combina con todo. Y ahí lo tienen. El Air Jordan 1 Cyber Monday. Otro tenis que llevo muchos pero muchos años con él. Y todavía no le he hecho una reseña. Es el Air Jordan 1 Laser. Este tenis cuando salió hace un par de años atrás. Para el 30 aniversario de Jordan. Salió como en 180 dólares. Y yo no voy a pagar 180 dólares por este tenis. Simplemente los materiales no son buenos. Es un stinger que es regular. No es nada de otro mundo. Yo lo conseguí en especial. Yo lo conseguí en 130 dólares. De la tienda Champs. En la online. Yo lo compré en línea. Sean pacientes como siempre digo. Si no han visto este tenis antes. Tienen que. Pueden ver que tiene diseño. Alrededor en el laser. Tiene diferentes dibujos. Tiene las sortijas de Jordan. Diferentes Jordan retro. Dicen MJ. Tiene un palo de golf. Hay un par de cosas que tienen que ver con la vida de Jordan. Sus carros. Sus campeonatos. Sus otros modelos de Jordan. Aquí tienen el logo de la Olimpiada. Cada sneaker es diferente. No hay un sneaker que sea igual. También hicieron los cuatro. Que yo los tengo también. Yo le hice una reseña a los Retro 4 Lasers. Pero este otro tenis. Que no sé si me lo use. Si lo use. Si lo venda. La lengua tiene el Night Air. En la parte de adentro. Dice 30 años de aniversario. Y la suela de abajo. Es icy. Es blanca. Es transparente. Perdonen. Otro Air Jordan 1. En mi colección. Y para terminar. Este video. Para terminar. La colección de Air Jordan 1 Retro. Voy a terminar con el último Air Jordan 1 Retro. Un sneaker que fue bien esperado. Bien anticipado. Mucha gente puede decir que es el Jordan de Año. Pero lo dudo. Porque salió el COS 4. Que está bien duro. Aquí la tenemos. Air Jordan 1 Royal. Yo estaba esperando este sneaker. Los olores. Fabuloso. Los materiales son buenos. El término. No muy bueno. Hay gente que tienen diferentes materiales. Bueno. Diferente calidad de material. El cuero. Entre el pie derecho. Y el pie izquierdo. Es un poquito diferente. La gente está diciendo que Nike. Y Foot Locker. Estaban vendiendo. Fakes. Tenis de embuste. Eso no es la verdad. Mi gente. Simplemente. El término. Cuando hicieron el sneaker. No es muy bueno. Pero. Yo con mi par. Hay un poquito de indiferencia. En la. En el Nike Swish. Pero no es algo que se vea. No es algo que se note. Cuando uno está. Caminando. Eso no se va a notar. Yo tenía que tenerlo. Y gracias a un amigo mío. Que me los consiguió. Yo no gané ninguna rifa por ello. Y estoy bien contento. De tener este par. En mi colección. Y es el último par. Que les voy a estar enseñando. En este video. Espero que les haya gustado. Todos los Air Jordan 1s. Que tengo. Es una de las siluetas favoritas. De JJ Kicks. Me encantan los Air Jordan 1s. Y es un sneaker. Que si ustedes están pensando. En empezar una colección. Este es un sneaker. Que les recomiendo. Cualquier Air Jordan 1. Retro High OG. Es un tenis. Que después de darle mucho. Pero mucho uso. Se va a ver bien. Después que lo mantengan. Ustedes. Nítido. Limpio. Poniéndole cosas adentro. Para mantener la forma. Es un sneaker. Que va. Pueden usar por muchos. Pero muchos años. Y se va a ver bien. Y nunca. Pero nunca. Se va a ir de moda. Esta versión. Esta silueta. La Jordan 1. Retro High OG. Es una silueta. Que nunca se va de moda. Mi gente. Ok. So. JJ Kicks. Les recomienda. La silueta. Número 1. Si ustedes están empezando. Una colección de Air Jordans. O cualquier colección. Esto es. Lo que dicen. Un staple. Algo que se necesita. En toda. Pero toda colección. Ok mi gente. Si les gustó este video. No se olviden. Regálenme un like. Comenten en la parte de abajo. Si no están suscritos. Suscríbanse ahora. Y compartan este video. Por todas las redes sociales. Facebook. Instagram. Y Twitter. Y eso es todo por ahora. Mi gente. JJ Kicks. Nos chequeamos. Peace. Take care. ¡Gracias!